Vamos a jugar a las famosas escondidas. Errores técnicos. ¿Será voy a ir a esconderme abajo de la mesa? Yo creo que sí. Que puedo perfectamente bien aquí abajo. Susy, tenemos que estar los mojos. Del otro lado, a ver. Bueno, si no están listos o no, allá voy. Voy a buscarlos. Hola, aquí hay alguien atrás. Pero pienso encontrarlos. Miren, primero vamos a ir a unos lugares que están allá. Vamos a ver si, miren. Oigan, ¿han visto a alguien? ¿Has visto a alguien? Sí, allá. ¿Qué? Uno, dos, tres. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. No me da risa esto. Sí, a mí me da risa. Bueno, empezamos un poquito mal. Les cuento, estoy aquí. Les voy a presentar a cada integrante de los que está aquí. ¿Qué onda? Yo soy Luis Arturo. Cantante y actor. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Tú qué eres? Susy, la que se cayó. Póngale otra vez la toma. ¿Cómo se cayó? Aquí está Lisa. Hola, ¿qué tal? Y vamos a jugar a las famosas escondidas. Como pueden ver, estamos aquí en unos trampolines. Se van a esconder. Tienen... ¡Ponte la ch... Tienen tres minutos para esconderse. Se tienen que grabar mientras se esconden. Errores técnicos. Tengo una idea. De estas bolas. ¿Todo bien? ¡Pero borroso! ¡Mamá, escucho borroso! Oigan, amigos, estoy aquí yo tratando de contar. Dije tres minutos, no sé cuántos van. Creo que van como un minuto. Y ya ahorita los voy a ir a buscar. Yo la verdad creo que voy a encontrar primero a Susy. Bueno, no, porque es la más chiquita. Puede que sea Luis Arturo que lo encuentre primero, porque es el más alto y va a ser muy difícil que se esconda. La verdad, las cosas como son. ¿Será voy a ir a esconderme abajo de la mesa? Yo creo que sí. Quedó perfectamente bien aquí abajo. Así que no creo que me encuentre aquí. ¿Qué? A ver, no estoy entendiendo qué está pasando. Vamos a dispararle. No, esto está saliendo muy mal, amigo. Te voy a buscar y te voy a madrear, ¿eh? Chicos, les prometo, no me voy a golpear más. No me va a pasar nada más. Todo está ahí perfecto. ¡Neta, me lo juro! Mira, aquí dejamos unos vistos. Pero yo no agarre pelotas. Gracias. Gracias. Qué bueno por compartir, ¿eh? Aquí somos muy compartidos. Aprecio mucho eso. Hay muy poca gente así. Susy, tenemos que estar los monos. Del otro lado, vamos a ver. Vamos aquí. Ay, pues es súper evidente, ¿no? Que no va a... No quiero volver. Ay, no. Estoy súper... Estoy súper visible para Luis. Y me acabo de percatarme que Luis es un poco pequeño de estatura. Y tal vez, estando cerca de este lugar no me vea. Pero si se pasa por ahí, me va a ver. Entonces me tendré que cambiar de escondite cuando pase por acá. Bueno, si no están listos o no, allá voy. Voy a buscarlos. Pienso encontrarlos. Y... Hola. ¡Hola! Hola, aquí hay alguien atrás. Pero pienso encontrarlos. Miren, primero vamos a ir a unos lugares que están allá. Vamos a ver si... Miren. Por acá puede estar alguien. No veo a nadie. No veo a nadie. Por aquí no hay nadie. Estoy fracasando. Estoy pésimo, pésimo buscando. Vamos a ir. Ay, clarito pensé que era alguien. Clarito pensé que era alguien, pero no. A ver. Vengan. 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 Por aquí. Hay alguien aquí con vida. ¡Hay alguien aquí con vida! Por aquí alguien se pudo haber escondido. Voy a brincar. Si es que está alguien ahí. Siento que alguien puede estar aquí entre todo esto. ¿Quién? ¿Quién está aquí? ¡Otro objeto! ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? No hay nadie. Estoy fracasando. Mientras tanto... ¿Qué? ¿Qué haces con mi trípode? ¿Qué haces con mi trípode? Ya valió madre. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con mi trípode? ¿Qué haces con mi trípode? ¿Me escondo allá? No creo que sea una buena idea, señor En el baño Ya sé, tengo una idea Unos momentos después Bueno, me escondí en los baños Hay una pared atrás de mí Mire, por acá lo puedo ver Pero me puede ver a mí si es que observa para acá, entonces Es bueno, escondite por ahora Pero creo que tengo que buscar otro Estrategia Tengo que esconderme donde él ya buscó Bien pensado, Woody Ahí está, ahí está, ahí está Oigan, ¿no han visto a alguien? ¿Has visto a alguien? Dijo que alguien está allá arriba Dijo, ya había alguien ¿Quién es? Ya había a Luis Arturo Atrapado Atrapada Y a Susy Se escondieron juntos Oigan, si no son las atrapadas Son las escondidas Ya las encontré Ya perdieron Oigan, ¿qué te pasa? Oigan, ¿qué te pasa, maldito mocoso? Les dije que eso se iba Ay, no me peguen Ay, ya perdimos Qué pereza Yo pensé que íbamos a ganar ¿Dónde está Lisa? Lisa siempre gana en estos juegos No me vio, no me vio Aquí Aquí me voy a esconder Chole Seguramente por acá ya buscó Y si me escondo ahí adentro Sí quepo, ¿no? Pues sí quepo Ya estoy aquí No creo que me encuentre aquí Lo desespero ¿Podemos salir y correr? Creo que está allá atrás ¿Podemos correr? No, no lo veo Sí, sí Creo que está ahí Va, va, va Es que hagasme si pierdas A ver si se maten Por venga, no los tengo que atrapar ¡Ah! Dejan de abertarme en pelotas ¿Ya? ¿Dónde está Lisa? ¡Ay! ¿Vieron? ¿Vieron? ¡Ah! ¡Se me vieron en la cara! ¡Verdiste eso, Simón! ¡Verd! ¡Sí, sí, tengo un trato! ¡Verd! ¡Mis amigos no me quieren! ¡Pobre diablo! ¡Ya se escaparon! ¡Ya se escaparon! ¡Eso no se vale! ¡Eso no se vale! ¡Espérense! ¡Eso no se vale! ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¡Eso no se vale! ¡Es bueno tener al diablo! ¡Ah! ¡Pues claro! ¡Estos niños me ayudaron! ¡Excelente! ¡Qué excelente servicio! Perdió ¿A dónde vas? Estás atrapada Atrapado Y yo gané ¿Y si me paso allá arriba? ¿Será legal? No lo sé, Erick Voy a intentar pasarme allá arriba A saltar, a ver, así que No creo que me vea aquí ¡Qué susto! Esto me va a costar trabajo Descanso un tontito, eh Para buscar a Lisa, así agitada Ah, mamoncita, mija ¿Vieron? Eso es la reina Vamos, vamos Yo creo que ya está ahí ¿Dónde? Yo me aventé y no estaba ¿Dónde está? Ahí, con un rato de frío Yo vi que está ahí Pero no estás ahí, Lisa No está ¿Dónde está, Lisa? Amigos, Lisa siempre se esconde muy bien Yo les voy a dar una pista Porque siempre les gana A ver, ¿dónde está? A ver, sigo yo La pista es un lugar donde Tú ya buscaste Sí, encontraste a ellos Sí Y empezábamos disparando Cállate, cállate la boca Bueno, ¿ustedes qué dicen Si decimos que Lisa ganó Y no la encontramos Y nos divertimos aquí Ese chico que viene aquí Es una noticia donde puesta mucho ¡Selven, las chicas! ¡No, las chicas! ¡Selven, las chicas! ¡Mala idea, Susy! Mala idea Ahí está el vacío Genial Y si regreso a los baños Va ¿Si hacemos volar a Susy? No, no. Sí, todos brinquen con Susy. Vamos a hacer volar a Luisa Arturo. Yo voy a ser espectadora. Una, dos y tres. Bueno, yo ya voy a terminar hasta aquí el video, Lisa. No. Adiós. Estoy sudado. No, no, no. Busquemos a Lisa ya, por favor. Vamos a buscar a Lisa. Ya le dijimos. Excelente. ¿A dónde? Ok, ya sé qué hacer. Bueno, en exclusiva a sus fans, los que la quieren tanto, nos acaban de decir dónde está Valisa. A mí me vale, porque los niños me dijeron dónde está Lisa. Ahí está. ¿Lisa? Perdiste. Porque era quien encontraba primero, ganaba. Entonces no lo dejaron. No digas mamadas, Mary Jane. Ay, eso no se va. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Ganaron. Ganaron. Así que adiós. Hasta aquí termina el video. Y adiós. Espera, ¿y qué ganaron ellos? Ah, ellos ganaron mi cariño, mi amor, mi respeto y todo. Ay, no. Matala. Bueno amigos, hasta aquí el video. Adiós. Me despido. Adiós. Bye. Aquí les dejo las redes sociales. Sus redes sociales. Sus redes sociales. Y esos niños me están atacando. Adiós. 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 Chau. Chau. Gracias.